Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey Siempre oye y nunca fake, ey La botana Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper, nena, y tú haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bellaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bellaqui, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Que hablo que abusa el poder, quiero tocar y no ver Sigue al lado Vámonos pa' la ranger song, que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste cruz y te va el don Si lo estás pensando voy a estar con Nicki, que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no halo, pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location, que yo ahí te la instalo Aló, no te me vayas poco, ni te me pierdas tampoco Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la jona Y en la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te bellaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te bellaqui, tú eres la yoki Que tú eres honder, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Te hablo que abusa el poder, quiero tocar y no ver Síguelo, vámonos por la ranger song Que lo que la llevan solo tienen son Conmigo ella es otra versión Le gusta lo feeling como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te va el don Si lo estás pensando voy a estar con niki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no halo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location, que yo ahí te la instalo Aló, no te me vayas poco, ni te me pierdas tampoco Sé que te gusta el luz y tengo los besitos de coco Ahí te busca poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony Hasta ese sinapón yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Ella te presea, esa movie de bichote No la capea, búscala pa' que vea Te tira y te frontea, uy Tiene una vez que se quiere roncar Pero no cualquiera, viene y se desmonta Reti pa' la bronca, me dicen el tonka ¿Por qué tengo más? Es por la que si tonkaan Ya caché ese Pokémon, tu pelo es el hakimón Pa' la yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony Hasta ese sinapón yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki Que tú eres honda, lo quiero ver Te pones susi, lo quiero ver